Estas arrancan las competidoras, la partida es algo mala para la número 4, la Juve Family Pricks se queda en los últimos lugares junto a la número 1, viene rápidamente Premier Lady a tomar la punta, ataca Amber Lewis, se acomoda en el segundo, en el tercero es Coastal Starlight, en el cuarto por la parte está una Family Pricks y se quedó la número 1, James Paris tries back en la última colocación, algo lejos, corre unos 12, 13 cuerpos del primer lugar, domina Premier Lady con Irving Orozco, presiona por el centro de la pista, la Juve Amber Lewis que está en el segundo, en el tercero es Coastal Starlight, en el cuarto es Coastal Starlight, mientras que continúa el 1, bastante lejos en el último puesto, 23 exactos, el parcial para los primeros 400 metros, Premier Lady está adelante, Amber Lewis la presiona por el centro de la pista y por la parte está en el Coastal Starlight, en el cuarto se viene acercando Family Pricks, mientras que James Paris tries back está en la última colocación, a unos 10 cuerpos del primer puesto, se defiende en punta, ahora Amber Lewis que pasó el primer lugar, ataca Coastal Starlight y viene acercándose el 4, Family Pricks por fuera cuando ingresan ya a la recta final de Golden Gate Field, por fuera Family Pricks contra la puntera, Family Pricks está desplazando, aunque está bajando un poco, en el segundo se queda la Juve Amber Lewis, atropella el 1 por la parte interna para el tercero, pero muy tarde les gana el 4 con José Lías Rodríguez, va a ganar Family Pricks, ganó Family Pricks número 4, segundo James Paris try back, tercero para Amber Lewis, cuarto Coastal Starlight, última Premier Lady.